La mañana entramos en el último bloque de este tramo de desayunos, nos queda una charla por delante. Ahí está, vamos a volver a hablar del ferrocarril, pero mirado desde otro lugar. El sindicato de trabajadores del sector ferroviario calificó de acto con tinte electoral lo que sucedió la semana pasada cuando distintas autoridades del gobierno acudieron a la estación de AFE para celebrar la llegada del primer tren con carga de la planta de UPM2. Este proyecto del ferrocarril central fue inaugurado después de varios años de obras, como les comentábamos hace un rato con el ministro Falero. Y para la Unión Ferroviaria hay una entrega de soberanía por las condiciones que aceptó el Estado. Para saber un poco más cuál es la postura del sindicato, ya recibimos en nuestra mesa a Washington Sánchez, presidente de la Unión Ferroviaria. Bienvenido. Y a Mariano Pouso, vicepresidente de la Unión Ferroviaria. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, lo primero que quería consultarles, ustedes dijeron que, bueno, tiene tinta electoral, que se hizo de forma apresurada. ¿Qué fue lo que faltó? ¿Qué creen ustedes que todavía no estaba pronto como para poner eso en marcha? Bueno, nosotros entendemos que la medida de inaugurarlo bajo estas condiciones fue un poco apresurada, en el sentido que no estaban dadas las condiciones de seguridad para la circulación de un tren cargado con casi 800 toneladas. En particular, que no estaban habilitados todos los pasos a nivel, no estaba funcionando correctamente la señalización. Y se puede observar, creo que no salió en las imágenes oficiales, pero es muy palpable que en todos los pasos a nivel había banderilleros cortando la calle. Y bueno, nos parece que si se viene promocionando una obra que se dice que tiene carácter europeo, no se puede inaugurar bajo estas circunstancias. Por decir algo, el ferrocarril en el interior profundo, entre Tacuarembó y Rivera, corre con más seguridad de la que corrió el ferrocarril central en su tramo inaugural. O sea, los pasos a nivel no estaban prontos y la seguridad, la señalización, y para subsanar eso se pusieron personas con banderillas. Exacto. Lo que dijo el ministro Falero hace un ratito fue que eso no era la inauguración oficial, protocolar, que eso va a tener lugar el martes 16, si no me equivoco, en Cardal, que lo que fue fue como un ensayo, una primera prueba que se hizo a media carga, que de hecho se hizo en dos días, para ajustar algunos procedimientos, y que parte de lo que queda hacer es mejorar la señal ética, mejorar la información a la población respecto justamente a la seguridad y ajustar algunas cosas vinculadas en ese sentido. Para ustedes no son suficientes esas explicaciones. Bueno, claro. Nosotros entenderíamos que fue solamente una prueba si no se hubiese hecho todo lo que se hizo en la estación central en cuanto al mini-acto y todo lo que se promocionó. Bueno, pruebas se vienen haciendo hace meses. Esto me parece que fue un acto, por decir algo, con un tinte político, claramente. Y ahí también, ya que entramos en cómo se comunicó eso, había un detalle que después terminó aclarándose, porque se habló mucho de que hacía 30 años que no entraba un tren de carga a Montevideo, eso no estaba ocurriendo, eso dejó de pasar cuando se empezó con esta obra. Y eso ahí, lo que pasa es que hay gente que está descubriendo el ferrocarril ahora. Y hay una historia muy larga del ferrocarril en Uruguay. A ver, UPM va a correr 16 trenes y en la época de auge entraban 112 trenes y los trabajadores ferroviarios en ese momento administraban el tráfico de 112 trenes de pasajeros. 20.000 personas por día, 100 toneladas de encomienda por día, más los trenes de carga. Entonces, hay algunos que lo descubren ahora y, bueno, se plantean escenarios de funcionamiento como que sería una novedad. Nosotros dejamos entrar al puerto hace 5 años, lo cual fue infame. Cortar el acceso a puerto durante 5 años fue algo infame, porque realmente el tramo que reconectó el puerto se terminó de hacer hace 2 años. O sea, se perdió 3 años de acceso a puerto. Transporte de combustible de refinería a La Teja, las cargas de arroz. Eso es lo que habría que de pronto investigar por qué, de cierta manera, este proyecto cercenó la operativa ferroviaria nacional durante 5 años. A ver, en la época de los ingleses, de 1897 a 1914, se construyeron 2.000 y pico de kilómetros de vía, a un estándar de 60 y pico de kilómetros por año. El ferrocarril central, en el siglo XXI, no llegó a los 55 kilómetros por día. ¿Se dan cuenta la magnitud de lo que se plantea, la falta de información que hay, la subestimación del resto de la red nacional, del resto de los trabajadores, del resto de la operativa? Lo que pasa es que lo que sí es cierto es que ese tren al que ustedes aludían de antaño quedó muy atrás en el tiempo, o lo suficientemente atrás, como para que ni siquiera la población tenga claro si hace 8 años entraba o no entraba el ferrocarril del puerto. O sea, el modo ferroviario estaba claramente o estaba claramente en decadencia, en eso podemos compartir el diagnóstico, ¿no? Pero eran un millón y medio de toneladas que se transportaban, UPM plantea 2 millones, 16 trenes contra 30 trenes que se administraban, o sea, estamos hablando de un nivel de operativa similar. Lo que estaba inmediatamente antes de que... No, no, lo que trabajamos nosotros cuando ingresamos a AFE. Con un nivel de tecnología... Inferior, degradado, pero que lograba sostener la operativa. Bueno, tenía que haber inversiones, necesariamente, las tenía que haber, pero bueno, tampoco es la refundación de algo que no estaba, ¿no? Ha habido algunos errores en el diseño del proyecto. Volvemos al tiempo también desde el punto de vista de lo económico, a lo mismo de la época de los ingleses. La concesión a los ferrocarriles británicos le aseguraba un 7% de ganancia cada 5.000 libras estadounidenses invertidas, ¿no? Si uno calcula lo que costaba hacer la vía en ese momento, que andaba en el torno de las 12.000 libras, estamos hablando que tenían un retorno muy favorable. El ferrocarril central, el costo de la obra se estimaba en los 1.000 millones de dólares, y lo que se va a pagar son 3.000 millones de dólares, por PPD, por ajustes de la obra, por mitigaciones. Por eso ustedes hablan de la pérdida de soberanía. Y bueno, de cierta forma, como que estamos volviendo, no cambiamos mucho, seguimos exportando, estamos hablando un siglo después, seguimos exportando commodity, seguimos con una concesión, seguimos pagando la vía más cara de lo que vale, en fin. Y no es que esté mal que haya modernizaciones ferroviarias, nosotros lo saludamos, que haya operativas ferroviarias, lo saludamos. Queremos también que no sea un monopolio, que haya operativas ferroviarias que no sea solo el EOPM, y que estén los servicios pasajeros arriba de esa vía. Esa posibilidad está arriba de la mesa, de hecho, lo hablaba Falero, CELF ya estaría habilitado como operadora, digamos, la figura público-privada, que en definitiva tiene propiedad de AFRA, ustedes me pueden corregir si lo digo de manera incorrecta. CELF podría entrar como operador si trae la locomotora que mencionaba Falero y eventualmente competir por carga también, o tener su propia carga, sin perjuicio de que podrían involucrarse otros operadores privados que quieran participar. O sea, la idea del monopolio se da de momento en caso de que UPM sea la única que opere, pero está todo abierto para que eso ocurra. O sea, por lo menos ese es el discurso que ha atravesado los últimos dos gobiernos. ¿Ustedes qué visión tienen sobre eso? Sí, nosotros entendemos que no se han tomado las definiciones como para que no haya un monopolio. En el caso de CELF es muy concreto que hoy no tiene condiciones para poder ingresar al ferrocarril central. No ha llegado la locomotora prometida aún y no tiene material rodante para circular. El ministro dijo que falta la locomotora, que vendría, que los vagones servían. Bueno, podría haber una adaptación. Ahí hay un tema que es que el perfil de los rieles del ferrocarril central es diferente al resto de la red. Otra decisión que se tomó. Entonces hay que tornear vagón por vagón y después cuando ingresás al resto de la red tenés a la inversa. El perfil que vos torneate no ingresa ahí. O sea que hay que dividirlos uno por otro. No, no, no es que haya que dividirlos, pero vos vas a tener un costo ahí de que tu material se va a degradar. Tiene que haber un apoyo a CELF más intenso. CELF precisa un apoyo. Está formado por AFI y la CND. La CND nunca puso un peso. A ver, se precisa una capacitación en el nuevo sistema, en el RTMS, para que puedan entrar. ¿Qué es el RTMS? Es el sistema de gestión de tráfico en la red de AFI, para llamarla de AFI, pero que era el Ministerio de Transporte, se trabaja con bloc staff degradado. Y este es el sistema normal europeo de RTMS. Hay que capacitar, hay que preparar. Ahora, han pasado cinco los años del gobierno y nosotros nos vemos que CELF se le haya inyectado el capital suficiente como para prepararla. Sí, sin duda que es llamativo que se haya hecho todo el trazado del ferrocarril central, que viene atrasado, que ya esté ferrocarril central para avanzar y no se haya podido conseguir una locomotora de algo que se sabía desde el inicio. Eso es llamativo. Ustedes dicen que la responsabilidad está en que la Corporación Nacional para el Desarrollo, que es socia con AFI en CELF, no haya puesto dinero para que esas inversiones se hagan. Una parte es eso, las asociaciones posibles con otros operadores. Aparte tenés otro tema. Los trenes van por la vía. El ferrocarril central está nuevo. ¿Y qué pasa con la línea de Río Branco donde baja el arroz? En estos cuatro años, ¿qué se hizo? No se hizo nada. ¿Qué pasa con terminar la conexión con Argentina? Que se habló, que se hizo el Fosendó, que estuvo mal calculado, que nosotros lo denunciamos, tampoco se terminó. Entonces, yo le pongo una locomotora nueva, perfecto, pero le tengo que arreglar la vía. Si no voy a circular a 20 kilómetros por hora en la línea de Río Branco. ¿Está funcionando esa línea ahora? Y está activa, pero no hay tráfico porque al hacer la obra del ferrocarril central se cortó la conexión con la terminal de Samania y el acceso a puerto. ¿Y cuándo volvería a estar eso funcionando? Y bueno, y cuando decían las autoridades. Lo que pasa es que los vagones que vos tenés de arroz tiene que haber una habilitación para que puedan ingresar a través de ese tramito el ferrocarril central. Y la línea hay que repararla, hay que ponerle mantenimiento. Si no, descarrilá cada tres viajes, descarrilás uno, se pierde mercadería, se demora. ¿Esos son los niveles, las estadísticas de descarrilamiento? No, no, no. Es un amor de ejemplo, pero es una línea donde se descarrila mucho porque le falta mantenimiento. Y no es porque le falta poner gente arriba de la vía. Eso no se hizo. Entonces uno cuando dice, no es un monopolio, perfecto, no es un monopolio, pueden entrar. Ahora, si no genero las condiciones para que sea rentable entrar, ¿cómo voy a traer arroz? El vagón que yo pongo en una vía que está hecha a pelota es un tipo de vagón. Y el que pongo en una vía que está nueva no va a ser el mismo vagón, ¿no? Tengo que acercar esa vía dañada a un estándar mejor para poder circular con seguridad, ¿no? Entiendo que es una pregunta que tenemos que hacerle a los productores de arroz, pero la visión que tienen ustedes es que ellos están esperando que se rehabilite para volver al transporte ferroviario o ya se adaptaron a otra manera de transportar las cargas y no van a volver al tren. Y bueno, ellos van a optar por el medio que les sea más barato. Es capitalismo y va a funcionar así. Antes del proyecto UPM era el tren, digamos. Una parte importante era el tren. Ahora tomen en consideración que se abre el dragado de la Laguna de los Patos. Claro. Tenés un... El principal productor de arrocero son transnacionales de capitales brasileros. Y no sabemos qué va a pasar. Y nuestro país tenía una línea ferroviaria que puede ser una ventaja también la Laguna de los Patos. Porque vos podés tener una... Que venga mercadería por ahí y baje. Pero si yo no... Está cortado en Vergara. Sacó el Ministerio de Transporte, sacó el puente ferroviario para ampliar la carretera. Y estamos esperando que lo vuelvan a colocar. Quiero hacerles una pregunta breve antes de cerrar porque ya tenemos que terminar. Pero en el comunicado, porque ustedes en el conflicto con el Poder Ejecutivo, plantean que hay un preacuerdo y están a la espera de una respuesta, un preacuerdo por el pasaje de trabajadores de AFE al Ministerio de Transporte. Están esperando eso por las compensaciones de las nuevas tareas que tienen que hacer. Se preguntan en el comunicado si el gobierno va a volver a incumplir lo que firma o hará honor a la palabra del Presidente que dijo que esto se iba a dar y se iban a dar soluciones para los usuarios del servicio Tacuarembor Rivera. Pero además, en el comunicado incluyen algo que señala que la Unión Ferroviaria ha actuado con responsabilidad política, sosteniendo los servicios de pasajeros en el interior profundo desde el 31 de enero y señalan esto. Donde no llegan los reflectores y el champagne llega nuestro sindicato transportando al pueblo. ¿Por qué ese comentario en el comunicado? Bueno, como sabrán, el 31 de enero el gobierno implementó un retiro incentivado de funcionarios en la administración de ferrocarriles del Estado que es el motivo del colapso de la operativa ferroviaria porque se retiraron más de 140 personas. AFE quedó con tres mecánicos en todo el país los cuales son de Montevideo el servicio corre al norte del Río Negro quedó sin gerente de operaciones sin gerente de pasajeros sin inspectores de guardas o sea, un caos absoluto. A partir del 31 de enero lo que hizo el sindicato fue tomar la resolución política de sostener a cualquier costo el servicio y en aquellos lugares sensibles donde la administración no podía cubrirlos para que el servicio estuviera funcionando nosotros colocamos guardias gremiales y en algún momento además de la guardia gremial tomamos el control obrero del servicio de pasajeros cuando la empresa se retiró de algún ámbito de negociación en particular. Entonces un poco ahí lo que planteábamos con esa frase es que durante todo este mes mientras las autoridades estaban abocadas a los actos políticos partidarios por el ferrocarril central el sindicato estaba sosteniendo el único servicio de pasajeros que hay en el país con guardias gremiales o bajo control obrero. Ese es un poco el espíritu de lo que queríamos plantear y bueno, al día de hoy seguimos con alguna guardia gremial para que ese servicio siga funcionando. Realmente las autoridades en algún momento deben tomar las riendas de esto y brindarle las soluciones a la población del interior profundo que también necesita el tren porque el tren no es solo una cuestión del área metropolitana sino que en el interior profundo tiene un impacto mucho mayor. Washington Sánchez, Mariano Pousa muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, nos tenemos que ir perdón a los compañeros del segundo tramo de desayunos que...